180 juntas de acción comunal pasan a la segunda fase para el Banco de Ayudas Comunales. Hemos recibido instrucciones precisas del doctor Ricardo Orozco como gobernador del Departamento del Tolima y hemos revisado uno a uno los municipios en los que se han presentado observaciones para seguir adelante y ser beneficiario de estas ayudas del Banco de Ayudas Comunales. Hoy estamos en el municipio de Kunday, 18 juntas han pasado en esta segunda etapa. Junto con el alcalde, junto con su equipo de participación, hemos revisado las 18 juntas, hemos respondido las observaciones en un trabajo muy juicioso que el alcalde Luis Gabriel ha venido realizando en el municipio de Kunday.